Nahuel, se ganó un partido importante, que había que ganar en la previa, jugar contra un rival de inferior categoría, habla de que se debería ganar, pero sabemos que la Copa Argentina se dan sorpresas, Ferro jugaba contra sus propios fantasmas, ¿cómo lo vivieron? Y la verdad que ahora, hoy ya mucho más contento, mucho más liberado, la verdad que el grupo está feliz, necesitamos un triunfo, más allá que sea por Copa Argentina, más allá que sea contra un equipo de Metropolitana, yo creo que en la Copa Argentina no hay diferencia, hay muchos equipos de primera división, se han quedado afuera por finales o en el partido, les ha costado un montón y a nosotros no nos costó, y JJ no es un equipo que ande mal, no es un equipo que juega mal, tenía un técnico de jerarquía, gastaba muchos clubes, pero bueno, nosotros planteamos varios partidos, sabíamos lo que jugábamos, cambiamos la actitud y la forma de juego, y yo creo que eso no ha sido un resultado positivo. Hasta el gol de Enzo, que era atacar, 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 y que la pelota no entrara, ¿qué pasa por la cabeza en ese momento? Pasa lo mismo que pasó con Zacachipa, en cualquier momento parece que están a ser bueno, es difícil los partidos así, porque con Zacachipa pasó lo mismo, y en una jugada totalmente aislada, nos hacemos un gol en contra de mala suerte, pero bueno, te da ese miedo, que no quiere entrar la pelota, no quiere entrar, no quiere entrar, y sentís que en algún momento te van a enfocar. Pero bueno, ayer fuimos un equipo más compacto, más preparado, sabíamos lo que queríamos, queríamos irnos al descanso con un gol, y sabíamos que lo merecíamos, y daba la sensación que ellos en ningún momento no iban a hacer daño, salvo una sola pelota que sacó Marciano en el ángulo, pero más que nada eso, aislado, e irse al descanso 1-0, saliendo en el segundo tiempo, a ganarlo otra vez, que era el convencimiento nuestro, nos dio un resultado abultado, digamos, que lo merecíamos. Se clasificó, se va a jugar con Boca, pero vamos a lo que viene ahora, el lunes Defensor de Belgrano, hay que revalidar todo esto. Y sí, es paso a paso esto, la verdad que pensar con Boca, lógicamente cualquiera que quiera jugar mañana con Boca, me imagino que la gente está impaciente, pero lo principal hoy en día es el torneo, tenemos que empezar a ganar en el torneo, tenemos que revalidar estos puntos, estos puntos que sacamos de empate, venimos a perder un difícil partido, yo creo que este partido nos da un envío anímico, y el lunes nos agarra mejor parado desde la cabeza, más tranquilo, un poco más relajado, pero sabiendo que tenemos que empezar a ganar, que tenemos que levantar y que tenemos que salir de la zona del fondo. Vamos, por eso el lunes entonces. Dios quiera. Muchas gracias, Abuel.